Hola, yo os voy a hacer un experimento de tacto y os voy a explicar cómo un compañero va para adivinar lo que es según el tacto. Cierra los ojos y según el tacto tienes que adivinar qué es esto. Una batita. Sí. Un lápiz. Sí. Un pegamento. Un libro. Sí. Y así acaba mi experimento sobre el tacto. Os voy a explicar mi experimento de tacto. El tacto es uno de los cinco sentidos básicos en los seres humanos, gracias al cual podemos recibir sensaciones de contacto, temperatura y presión. Ahora os voy a hacer una demostración. Necesito voluntarios. Gracias. 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 Perfecto. Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí ¿Van pasando el mismo? Sí Bueno, ya quedamos el experimento Adiós 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 Te voy a ir a vendar los ojos con la chaqueta y tendrás que ser capaz, con los ojos vendados, de llegar a la otra punta de la casa. Tienen que intentar llegar a la otra punta de la casa. Tienen que intentar llegar a la otra punta de la casa. Tienen que intentar llegar a la otra punta de la casa. Tienen que intentar llegar a la otra punta de la casa. Tienen que intentar llegar a la otra punta de la casa. Tienen que intentar llegar a la otra punta de la casa. Tienen que intentar llegar a la otra punta de la casa. Segundo estuche Rotus Vamos a comprobarlo Aeroturadores Ha acertado la luz Este experimento Servía para darnos cuenta Que a través de unos objetos Podemos encontrar lo que hay dentro Sin ver Siguiente voluntario Héctor Con este boli Adivina lo que hay en este estuche Vamos a comprobarlo La primera la ha fallado Eran los platones ¿De qué tipo? No Ha fallado Bueno, en realidad se hace Y ya se ha acabado Hola, voy a hacer un experimento Para eso necesito un bolito Tienes que taparlo tú Próbalo Limón Amado No, ácido ¿Dolce? No ¿Un mamí? No A ver, una vez ¿No? Sí Amargo Amargo Sí Toma Con la mano Sal 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 Salado ¿Dolce? Al fin Termina mi experimento Sal Sal Gracias.